Hola chicos, es cierto que atravesamos momentos difíciles, pero juntos podemos hacer más fácil esta situación. Saquemos lo mejor de nosotros y plasmémoslo a través de un dibujo, una carta, una pintura, con los materiales que tengamos a la mano, papeles, origamis, lápices, marcadores, lo que haya. Compartamos un mensaje de aliento, que mejor que el apoyo de un amigo o un compañero para superar la adversidad. Nos vemos pronto. Música 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 Música